Hola, Emilio. Hola a todos. Bienvenidos otra vez a Al Azar. Gracias por estar aquí, Emilio. Bueno, continuamos con la charla pasada. Hoy Emilio nos va a platicar un poco más de su experiencia directa con el cuarto camino. Vamos a partir de algo muy interesante. Somos animales mamíferos. Y antes de ser mamíferos éramos reptiles. Por millones de años fuimos reptiles. Y antes fuimos pescados, salimos del agua, nos convertimos en reptiles. Somos reptilianos. Esa parte es la parte animal nuestra. Como seres humanos, esa tiene muchos. Te hablo de veras, millones de años. La parte humana, hay teorías, pero ya exagerando no llegamos a 500 mil años. Eso exagerando. Ya echándole así muchas ganas de que el humano como tal, desde que se levantó y es el homo, homo sapiens sapiens, creo que tiene 300 mil años, pero no me das caso porque no soy especialista, pero es igual. Quiero decir, es menos de un millón, menos de medio millón de años contra millones de años. Ok, el hombre, el humano sapiens sapiens, ya el que se daba cuenta de sí mismo, que es el sapiens sapiens, a lo mejor, a lo mejor, hay que investigarlo, luego lo pregunto a Google. 150 mil años, bueno, nosotros humanos con una partícula divina dentro de nosotros que dejamos de ser 100% animales para convertirnos en una mezcla. En una mezcla animal, ahora mamífero sin duda, y humana con una parte también sin duda, al menos para mí no tengo duda de que tenemos una parte divina. Divina quiere decir superior, más allá de lo instintivo, más allá del comer, copular, dormir, defecar, más allá de todo lo animal. Hay una parte que se da cuenta de sí misma y hay conciencia. Esa parte ya entra un elemento divino. Llemos divino a todo lo que está por encima de nosotros, a lo superior, a lo alto, a lo divino. No he verificado tantas veces lo divino que no tengo ya la menor duda de que hay y existe algo superior a nosotros, por supuesto. En el libro, tú te has dado cuenta cuántas veces tuve experiencias de ese tipo. Bueno, hay gente que ha tenido la suerte de tener experiencias más avanzadas, como ver ángeles. Simplemente, Rilke, un poeta de los más importantes en el idioma alemán, aunque él era austriaco o nunca, ya es de la República Checa, pero es igual. Él escribía en alemán. William Blake, desde muy chico veía ángeles. Emanuel Suedemur tuvo visiones de Jesucristo. Y estoy hablando de sabios, ¿eh? No todo lo de gente normal, ni de sacerdotes, ni de monjas. Estoy hablando de sabios. A mí me impresionó mucho, y lo pongo en el libro también. Este libro que se llama La Prueba del Cielo, que es de un neurocirujano, que era, pues, digamos, agnóstico, ¿no? No era ateo, no tenía una religión X. Y simplemente, él era neurocirujano y que tuvo una muerte, bueno, dejó de ser consciente por una semana, ocho días, nueve días, y las funciones estaban en cero. Y, sin embargo, cuando regresa, despierta, él puede platicar su historia de todo lo que vio, vio todo lo que pasaba, y después cómo fue elevado a otros niveles. Y yo, un científico de Harvard, o sea, es un libro maravilloso. Este lo leí en un fin de semana, y lo volví a leer, y lo volví a leer. Es muy impresionante que alguien así haya tenido esa prueba, ¿no? Se llama Roof of Heaven, pero no hay en español, y se baja gratis, ¿eh? En PDF. Ok. En la computadora se llama La Prueba del Cielo. Entonces, yo no necesitaba eso para estar, tener la seguridad de que existe lo superior, lo divino. Bueno, yo sé que dentro de mí está esa parte cuando dice Jesucristo, el reino de los cielos está dentro de cada uno de ustedes. O cuando ya deja de estar en escena Jesucristo, y les dejo al Espíritu Santo para que estén con ustedes, dentro de ustedes, y fueran ustedes. Ese dentro de ustedes, y que no lo basen en la tradición cristiana, muchas tradiciones. Rumi, que es uno de los más grandes sufis, para mí en especial, le tengo mucha veneración a Rumi, porque sus poesías se me hacen extraordinarias. Y su nivel de acercamiento al amado, al amado, es lo divino. Él también hace esa referencia a lo divino, cómo lo contacta. Y cómo lo siente. Entonces, cuando tú ya tienes esa verificación, y ya lo sientes como una verdad, ya no dudas. Y cuando ya no dudas de que eso existe, uf, tu vida es más ligera. Porque ya sabes que sí. Lo malo es que vivimos una gran parte de nuestra vida con la duda. Esa duda de, ¿será cierto? ¿Existirá? ¿O aquí acaba todo? Esa duda, puedes tenerla y morirte con ella. O puedes tener la fortuna, la fortuna, fíjate lo que digo, la fortuna, el regalo, de ya no tener esa duda. Y eso, pues es lo más grande que me ha pasado. Ahorita que ya tengo esta, se ha cumplido los 80 en diciembre, me siento totalmente sin ninguna duda. Y eso para mí es un cambio fundamental para buscar ser más perfecto cada día. O más bien, ser menos imperfecto cada día. Tenería un sentido de que darle, haz de cuenta, si buscamos porcentajes, 80% al mundo vertical, ya nomás un 20% al mundo horizontal. O sea, cambia. Antes era en una época del 99% horizontal, luego el 90. Ahora está al revés, el 80% de mis actividades, de mi vida, de mi circunstancia, está en el mundo vertical y el 20% sigue en el mundo horizontal. Muy bien. Entonces, hablando de ese mundo vertical, que es lo que nos interesa ahorita, ¿cómo lo has verificado? ¿Cómo lo has trabajado? Porque además, cuando uno quiere estar en el mundo vertical, a veces es muy complicado porque te puedes perder, ¿no? Como que te puedes perder en ese mundo de Los Ángeles, en ese mundo, o sea, que es tan efímero, tan lindo, tan ligero, ¿no? Y entonces después, pues tu cuerpo, se te olvida el cuerpo, ¿no? Se te olvida la tierra, se te olvida que estás aquí, en esta tierra, porque es tan hermoso esa ligereza, ¿no? Que no quieres regresar al mundo material y terrenal, ¿no? Que a veces suena que es muy grueso, que es muy, no sé, ¿cómo se llama? Denso, denso, tal vez, sí, esa es otra palabra, denso, sí. Entonces, recuerdo que, pues hay un escritor, ¿no? Rodney Collin, que describe esos mundos muy bien, ¿no? Y bueno, él los describe y tal vez, pero tal vez tú ya los hayas verificado, ¿no? En tu propia vida, ya viviste esos 80 años que son como los 8, los 7 chakras, ¿no? Ya verificaste el chakra de la tierra, el chakra de la sexualidad, ya verificaste el chakra del poder, ¿no? Y ya verificaste el chakra del corazón, de la compasión, ¿no? El chakra de la comunicación, el chakra de lo que apenas ves y no ves, de la percepción, ¿no? Y el último del silencio y que es en el que estás viviendo ahora, ¿no? El chakra de, pues, de meditación y de conexión completa con Dios, ¿no? Que es lo que decimos, que cuando entras a los 80 años ya es como el mundo, ya tienes toda esa posibilidad porque ya experimentaste, ya viviste, o sea, ya no ambicionas nada, ¿no? O si ambicionas ahora. Mira, bueno, es que ahorita te metiste en muchos temas, pero efectivamente hay un chakra que está aquí a la altura de la cornilla, que se llama Sahasrana. Le llaman en la traducción de Sahasrana, o una otra forma de llamarlo, es el chakra de los mil pétalos. Pues se abre en los mil pétalos y entonces puedes tener conexión con lo superior, con los centros superiores o inclusive con influencia cósmica o influencia cero. Aquí, está por encima, el Sahasrana es el único chakra que está encima, es cuando lo que te decía de Eben Alexander, el que escribe el libro del neurocirujano, se llama Eben Alexander, Eben Alexander, que escribe el libro de la prueba del cielo, dice, ya pude demostrar, ya puedo demostrar porque lo vi, que la conciencia no son las funciones, o sea, la conciencia no está a nivel cerebral, es otra cosa, está por encima. Entonces, entiendes a los hinduistas, pues el primero que escribió esto, ya existía el conocimiento mucho antes, pero 700 años antes de Jesucristo, Patanjali escribe ya de los chakras y cómo es que el chakra Sahasrana se abre y puede tener conexión con lo superior. Y en ese tiempo, por pura intuición, o sea, no, pues ahora ya cuando ves que de repente llega alguien y dice, sí, efectivamente, yo puedo asegurar científicamente, porque lo verifiqué, que las, que la conciencia no está en las funciones, porque él siguió teniendo conciencia. Cuando tú dices, cuando tú dices que te pierdes en el mundo vertical, no. Cuando tú dices, cuando tú dices místico de tal manera que te puedas perder los pies de la tierra, entonces entra, ya entras en la fascinación, es una especie de identificación, donde ya no estás en lo que es la presencia o el presente, ya dejaste de serlo porque tú, y te iba a decir, y te iba a explicar la cruz, porque eso es muy importante, porque si pierdes la, si tú pierdes la conexión con la tierra, y te pierdes en ese mundo vertical, ya te perdiste, ya no estás, y si no estás, no eres. Ok, entonces por eso, claro, o sea, por eso las drogas, las drogas no son una opción, o sí, o sea, por eso las drogas que nos pierden en ese mundo y tan bello, pues no son una opción, porque... Sí, correcto, claro, esa es una puerta equivocada. Ahí tienes el mundo horizontal, y ahí tienes el mundo vertical. Ok. Solo, este no, no cala, y es solo, pues nomás, naces, te desarrollas y mueres, tienes familia, vas a la universidad, bla, 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 estás con tus nietos y adiós, pero este, aquí hay el nacimiento, y este, ¿a dónde va? Ese es donde, ahí está lo interesante, sí, nacemos, pero tú si pierdes la vertical, esta vertical, y te pierdes, entonces ya pierdes la conciencia, porque hay que estar para la conciencia y la presencia, son términos muy parecidos, que tienen que ver con estar totalmente enfocado a dónde estás, qué haces, qué piensas, y te miras y te observas a ti mismo, observas a lo que piensas, observas a lo que hablas, y nunca, en todo este mundo, en todo este mundo vertical, dejas de tener un contacto con lo superior, o sea, aquí estés donde estés, en esta escala que vas subiendo, estés donde estés, tu mente es llegar a un umbral, a donde está la puerta, donde entras, a otro mundo, de desarrollo, quién sabe si en este, en este cuerpo, o en otro cuerpo, yo sé, no lo sé, en el cuerpo astral, o, qué pase, no lo sé, pero de qué pasa, pasa, tú te referiste hace rato a Rodney Collin, yo creo que un libro tan maravilloso como, en la armonía, de la vida eterna, hay que leerlo, es un libro muy chiquito, pero yo lo recomiendo, porque es, Rodney Collin habla de lo que pasa, después de tu muerte, qué pocos se atreven a hablar de eso, bueno, Rodney Collin se atrevió, entonces mira, esta cruz, para que exista la cruz, hay un equilibrio, no puedes dejar esto, lo que le pasó a Buda, cuando de repente, se olvidó del mundo horizontal, y se, se volvió tan delgado, estaba muriendo, hasta que una campesina, le empezó a hablar de comer, no puedes dejar, de comer, no puedes dejar de alimentarte, y entonces descubre él, y explica toda su doctrina, que es el punto medio, y el equilibrio, entre estos dos, por eso el budismo, es una enseñanza tan, tan especial, tan inteligente, porque es un punto medio, no, no te lanza hacia un lado, o hacia el otro, entonces, hay que vivir en ese punto medio, pero todo ese punto medio, no debes dejar, aunque tengas los pies, en la tierra, las plantas, y sentir todo el tiempo, las plantas, de tus pies, sobre la tierra, no debes dejar de pensar, que está lo superior, todo el tiempo, y llega un momento, en que empiezas a ver, que todo, tiene una razón de ser, y entonces empiezas, a descubrir esa maravilla, que se llama, la aceptación, esa parte, donde Jesucristo, en el huerto de los olivos, dice, hágase tu voluntad, y no la mía, uf, ya aceptar de antemano, que lo que viene, es de lo superior, no quiere decir, que te resignas, total, viene de arriba, es aceptación, haz de cuenta, que es una moneda, y es muy importante, para todos, porque es tan secreto, una moneda, tiene dos lados, una vara, tiene dos lados, como decía Gurdjieff, en un lado, de la moneda, está la aceptación, pero del otro lado, está la acción, ¿cuál es la acción, a diferencia, de la reacción, la reacción, es lo que dice, la víscera, y reacciones a lo de pronto, enojándote, molestándote, no puedo, ni siquiera, oír su nombre, visceral, 100% visceral, no me hablen de él, porque no, visceral, aceptación, entonces viene acción, ¿cuál es la acción? en la acción, hay un origen, un destino, un porqué, a dónde quiero ir, hay pausa, entonces, ahí viene, el silencio, de los santos, pero, no te quedas, sin acción, es una acción, diferente, a la reacción, entonces, un lado, la aceptación, y el otro lado, es la acción, es la misma moneda, pero, entonces dicen, ¿cómo voy a aceptar esto? no, pero aguas, no puede aceptar, sin acción, está incendiando la casa, si ya, yo acepto ya, y ahí me quedo, por las horas cruzadas, mangos, a ver, una lista, ¿qué hay que necesito hacer? uno, hablar a los bomberos, dos, hablar al seguro, tres, salvar lo que pueda salvar, etcétera, 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 o sea, no podemos olvidar, aceptación, no es decir, que no acción, es acción, no reacción, entonces, todo eso, tan sencillo que parece, es la diferencia, entre vivir, en un mundo feliz, o vivir en el mundo desgraciado, en el mundo de las contradicciones, del mundo horizontal, el mundo de las identificaciones, fíjate, lo contrario de identificarte, ser neutral, mantenerte en el punto medio, en la neutralidad, pues acuérdate siempre de la cruz, en este equilibrio total, acuérdate de Buda, cuando estaba abajo de mi, árbol de Budi, y está alrededor, los diez mil yoes, los mayas, tratando de, sacarlo de su, y él dijo, yo no voy a salir, de este árbol, hasta que, despierte, y efectivamente, al tercer día, despertó, Jesucristo, al tercer día, resucitó, cosas que, coincidencias, no, los grandes, mensajeros, que nos mandan de arriba, de vez en cuando, para que nuestro mundo sea mejor, coinciden, no tienen diferencias, no tienen diferencias, ese es, ese es, entonces, no, ese peligro, de perderte, en el mundo, horizontal, es que ya perdiste, la presencia, no puedes perder, los pies sobre la tierra, tú estás muerto, ya te perdiste, en la imaginación, en la fantasía, en la fascinación, estás en la loca, a lo mejor, es pura fantasía, puro, pero si estás, con los pies en la tierra, yo soy, yo estoy, en vez de ser, los diez mil, yo es, que cambian, yo soy, uno, yo soy, y repítese, yo soy, es que yo soy, es tu parte divina, en ti, yo soy, la magna presencia, de Dios, en mí, la partícula divina, cuando ya sabes eso, o sea, hasta el miedo a la muerte, lo pierdes. Un ejemplo de alguien, que se perdió, en un momento, en lo vertical, fue Don Quijote, bueno, como lo retrata Cervantes, ¿no? Don Quijote, Don Quijote, se pierde, en lo vertical, ¿no? en un momento, se pierde, se pierde, se pierde, y de repente, regresa Alonso Quijano, y entonces, Alonso Quijano, si tú ves, todas las cosas que dice, cuando regresa, al mundo de la presencia, y de la conciencia, el mismo Quijote, con su, con su locura, pero, cuando regresa, y es Alonso Quijano, dice unas frases, maravillosas, y si tú pudieras, nomás, sacarlo, de Alonso Quijano, el Quijote, dice, que sabiduría, ahí está el chiste, exactamente, de vivir, en el mundo, de la fantasía, y de la quimera, a vivir, en Alonso Quijano, entonces, es, es, es el amor, que tenía, el Quijote, más, la conciencia, de Alonso Quijano, y luego, eran ese superhombre, que era, Don Quijote, de la mancha, pero era, Alonso Quijano, era, el personaje, que tenía, la conciencia, pero de repente, baja, todo el Quijote, pero se queda, con la, la magia, del Quijote, se queda, con el embrujo, con sus sueños, pero, pero, con los pies en la tierra, es muy interesante, que bueno, que se casen el tema, del Quijote, de la mancha, porque, es pura enseñanza, ah, ok, y, mientras que Sancho Paz, era, es el mundo, horizontal, completamente, es el mundo, horizontal, y se llama así, Sancho Paz, la comida, primero, ¿no? Sí, el vino, la comida, pero, pero es muy curioso, porque, al mismo tiempo, Sancho Panza, también ayuda, a, al Quijote, en ciertos momentos, ¿no? O sea, como que, lo, lo, le dice, no, esos, esos son molinos, mi señor, esos son molinos, cuidado, no, no son monstruos, son molinos, ¿no? entonces, o sea, él, él, él pisa el mundo real, claro, pero no es capaz, de viajar al mundo, vertical, está, ahí en el mundo real, nada más, aparentemente, este, más que, es que el Quijote, se, 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 se perdía, al Donza, creo que se llamaba, la campesina esta, que era, la que trabajaba, en ese, medio hotel, burdel, ¿cómo se llama? Y, la hace dulcinea, dulcinea de tu oso, es maravilloso, bueno, pero una, hay que, hay que, hay que ser una mezcla, exacto, ya estamos llegando, en el paralismo del Quijote, debemos ser una mezcla, de Sancho Panza, con el Quijote de la Mancha, y la conclusión es Alonso Pijano, ahí está, ahí está, ok, ahí está, ya resuelto, así, entonces, bueno, pero bueno, nos estamos saliendo del tema, el hecho es que, si hay que aprender, no nomás de los animales, hay que aprender de todo, de los, por uno de los niños, yo aprendí mucho, tengo nietos, vieras cómo he aprendido de ellos, desde que eran bebés, ahora tengo un nuevo que es bebé, bueno, tiene ya un año, y meses, aprendo, y aprendo de los, puberes, y de los, adolescentes, y aprendo del, de los, mis superiores, de mis inferiores, de mis, de todos aprendo, y la que es mi apa gurú, apa gurú, es el suplente de mi gurú, tres dur, es mi esposa, porque, dice que una vez, le preguntaron a, 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 a un maestro de Arnó, a su maestro, bueno, cómo sé si desperté, muy fácil, pregúntale a tu esposa, y te voy a decir la verdad, es que yo siento, que ya desperté así, ah, muy bien, ya despertaste, pregúntale a tu esposa, pero ella, ella es la que me, me ubica, me da muchos, diríamos, me está siempre regañando, pero, para mi bien, no, pero, yo me río, pero, pero, vieras, lo tomo yo como aprendizaje, y eso para mí es, son fotografías, pero de todos los días, y no dejas de aprender, es increíble, deberíamos vivir, creo que 200 años, para ver si, logramos la perfección, porque, no nos alcanza, no, no, sigo, mejorando, año con año, sigo siendo, y sigo, te das, ahora, me doy más cuentas, mis imperfecciones, antes ni las veía, eh, tú ves, por ejemplo, las obreras, la manera de trabajar, de las abejas, de las abejas, o las hormigas, qué barbaridad, cómo podemos aprender, de los animalitos, cómo puedes entender, no nos alcanza, nuestra mente, para entender esas cosas, de que vuelan, de Canadá, y siguen volando, y se van supliendo, en las alturas, y llegan hasta Sudamérica, unas aves, o las, o las mariposas, monarca, que llegan a México, de Canadá, no, no, hay tantas cosas inexplicables, pero que, vuelvo al caso, entrando al mundo, vertical, mariposas, ya, todo es, tú puedes volar, con ellas, cuando era yo, muy chavo, leía unos libros, de Loxan Rampa, no se lunde a los jifes, y uno de ellos, se llamaba, el cordón de plata, cómo podías tener, tus viajes astrales, entonces, hijo, yo estaba fascinado, con eso, y practicaba, y total, pues no, no tuve ninguno, pero, pero, claro que sí, claro que sí, yo sí creo, muchas historias, fascinantes, sobre todo, de gente seria, que traspasan, nuestra dimensión, que es, que es, que ya se, dejan este plano, y, y, están por este, y se, de repente están, y sí están, y regresan, pero bueno, es un poco especular, porque, a mí me gusta hablar, de lo que yo he verificado, y lo que yo he verificado, es lo que es, lo que es valioso, para mí, claro, claro, sí, platícanos un poco, más de tu trabajo, y de tus verificaciones, Emilio, y sobre todo, nos decías, de estos últimos, diez años, ¿no? de, después de que escribiste el libro, ¿no? ahorita, después de la pandemia, durante la pandemia, ¿no? bueno, ¿cómo, cómo te has sentido, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu trabajo? ¿Qué ejercicios hiciste? Tú, como personas, ya sin dirigirte, a ningún maestro, sino a tu propio maestro interior, ¿no? Ya, a ti, como diciendo, como tú decías ahora, ¿no? Yo soy, yo soy, ¿no? Esa energía del yo soy, te da muchísima concentración interior, y fuerza, ¿no? Fuerza en, en, en ti, ¿no? En, en conocer, en dar, más, más, más a los demás. Si hay un tema, empiezas a, primero lo sospechas, y luego empiezas a entrar un poquito más en él, hasta que, tratas de entenderlo más y más, que es el de la unidad. Somos uno con, uno con todos. ¿En qué sentido somos uno? ¿Y por qué es tan importante la unidad, a diferencia de la dualidad? El monismo, a diferencia del dualismo. Es que, eso es, lo más difícil de entender es eso. Pero al final del día, si todos, ya estás convencido, y sabes, y sabes, que cada ser humano, tiene dentro de sí, la partícula divina, que está siempre en gestación, para algunos, la tienen más desarrollada que otros, correcto, pero es la misma partícula, es la misma partícula, es el mismo origen, es la misma gota, del mar, que alguna vez regresaremos todos al mismo mar. No lo sé exactamente cómo poderlo explicar la unidad, es como, explícame a qué sabe el mango, pues no, que sabe como mango, pues cómo, cómo no, sí me da un poquito, desde entre, entre Mami, Chico, Zapote, no, pero, ¿qué es eso? Tú no puedes explicar eso, tienes que probarlo, esto es el mango, pues la unidad, junto con la aceptación, junto con la neutralidad, van haciendo la perfección en el ser humano, o sea, lo más parecido a Dios, cuando yo digo yo soy, ya no soy los 10 mil, están cambiando de careta, ya soy monolítico, uno, yo soy, en ese momento, es lo que he comprendido, es el gran cambio de los últimos 10 años, ya ahorita en este 2023, y a lo más importante para mí, en todos los, en todas las actividades, circunstancias, aconteceres, que me suceden a mí, en lo interno, a mi cuerpo, a mi mente, a mi entorno, a mi familia, a los negocios, en todos, trato de actuar, de, en el Dios soy, en el, una persona, no, los 10 mil, uno solo, uno, uno con, uno con la situación, uno con mi prójimo, uno con Dios, uno, yo soy, uno con la fuente, entonces, eso, 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 eso ya se volvió la diferencia, y me actuaría, no importa, ya el, el, el tiempo de los maestros, para Emilio, ya pasó, ahora es un tiempo donde, Emilio, o no, Emilio, busca, cada día, estar más cerca, de la perfección, aunque parezca, eso ser muy, pretencioso, no, lo es, decía Jesucristo, su apóstol, ser perfectos, como mi padre, es perfecto, o sea, se puede, ser perfectos, pero, entonces, tiene que ser neutral, adiós las emociones, aceptación, no reacción, acción, no reacción, punto medio, y el contacto constante, con la respiración, que es el constante, contacto, con la divinidad, con el aliento de vida, con el Espíritu Santo, que está dentro de cada uno de nosotros, si tú te pones, en un estado alfa, y conectas, con tu ritmo cardíaco, estás conectando, con tu aliento de vida, ese, ese es, la partícula divina, porque tienes conciencia de eso, los animales también la tienen, pero no saben que la tienen, ni pueden conectarse con eso, nosotros, nosotros los humanos, somos los únicos, en este planeta, que podemos conectarnos, con el aliento de vida, es difícil, pero lo vas a poder verificar, en la medida que, empieza, a tener más práctica, en la, en la meditación, en la interiorización, yo creo que todos, nacen humanos, tienen la partícula divina, yo, yo, yo digo eso, son humanos, tienen la partícula divina, ¿no? 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 Gracias por ver el video.